Yo no tenía una buena relación con su familia. O sea, la sensación es como que no le gustaba que fuera pareja de su hijo. La muerte reafirmas tu vida, es decir, reafirmas que lo único que tienes es el aquí y el ahora. No quise como que me controlaran de la forma que ellos hubieran querido. Son una familia muy gano. Aquel fer que estaba antes estaba dormido. El fer que está ahora frente a ti platicando con ustedes está despierto. Él me dijo que quería el divorcio. Que él sentía que el c*** era mía. En una ocasión le hicieron una entrevista a Ingrid Coronado, quien fue la esposa de Fernando del Solar. Y aquí ella afirmó que en una ocasión el conductor le pediría el divorcio porque él sentía que por ella tenía esa enfermedad difícil. Fue muy compleja el hecho de saber que me estaban señalando por algo que yo no hice. Esto no es todo porque luego de que ella se separa, tuvo que pasar por un difícil periodo debido a los señalamientos que las personas hacían hacia ella ya que había dejado a Fernando en uno de los momentos más difíciles de su vida. Quiero que quede claro que más allá de mi primera decisión, no se trata de tener la razón. En ningún momento para ese entonces pues Fernando salió a hablar del asunto. Luego de que pasó por esta enfermedad, habló en una entrevista un poco sobre lo que sucedió donde afirmó que no se trata que ninguno de los dos tiene que tener la razón. En estos momentos no hay razón que valga la pena. Está tu vida en juego. Para ese momento de su separación, él tenía la enfermedad, entonces lo que Fernando afirma es que lo más importante en realidad era su salud, su bienestar. Eso sí era un tema importante en ese entonces. Siempre ha habido una relación por el bienestar de mis hijos. Esa siempre ha sido nuestra intención. Más adelante Ingrid dio a conocer que entre ella y Fernando existe una buena relación debido a sus hijos. porque lo que importa es que los pequeños estén bien, que sean felices. Pero bueno, la verdad es que ella fue duramente señalada porque la gente decía que ella lo tenía que apoyar en todo momento, no dejarlo e irse así nomás porque las personas cuando pasan por una enfermedad tan fuerte como esta necesitan apoyo de todos y ella para las personas no se la brindó. Mientras Ingrid trabajaba, ella demostraba como que si todo estaba bien frente a las cámaras por tantas cosas que las personas le decían, ya Ingrid sentía incertidumbre de salir a la calle porque no sabía con qué se iba a encontrar. Pero la verdad y según lo que ella menciona, es que quería apoyarlo y ayudarlo. Después la vincularon amorosamente con otra persona y el asunto empeoró. En ese momento Fernando como que se acercó a ella para intentarlo una vez más, pero Ingrid diría que ya no quería más nada con él. Supuestamente el conductor le había pedido dos veces el divorcio. La verdad es que ella ya estaba cansada de que le pidieran el divorcio y de los señalamientos de las personas y él no intervino para que pararan esos señalamientos. Sería tiempo después que salió y explicó un poco de cómo ellos tomaron la decisión de terminar. Después de eso Ingrid decidió pasar la página y concentrarse en su nueva faceta de escritora. Pero está claro que ambos la pasaron súper mal en ese momento. Ella por los señalamientos y él por su enfermedad. Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestros videos y si te ha gustado dale like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Te dejaré por acá el enlace a uno de nuestros videos para que no te pierdas de nuestro contenido. Esto fue el Muro de la Fama. Nos vemos en el próximo video.